Especialistas de la biofábrica de semillas de Mayaveque potencian la producción de clones de diferentes especies de viandas y otras plantas para sustituir importaciones y cubrir las necesidades de la agricultura en el territorio. En el centro desarrollan variedades de plátano con predominio del FIA 04. En el centro de la biofábrica estamos trabajando con 12 especies de plátano, dentro de ellos está el 04 que es el clon que se va a utilizar para el programa extradenso del cultivo del plátano. Mayaveque y Villaclara incursionan en la reproducción de las variedades de papa nacional como parte del programa dedicado al cultivo del tubérculo en Cuba. La biofábrica de Mayaveque tiene un plan de producción de vitro planta de papa de 160.000 plantas, la de Santa Clara unas 140.000 plantas y de eso se va a producir alrededor de 300.000 vitro plantas. Nosotros vamos a empezar a crecer ya no solo con esta biofábrica de Santa Clara y Mayaveque sino se introducirían varias biofábricas de las 11 que tiene el país, entre esta Holguín, la biofábrica de Pinal del Río, la biofábrica de Cienfuegos. De un plan anual de un millón de vitro plantas de plátano, papa y arándanos, la biofábrica ha cumplido el 98%. La entidad se convertirá además en la primera MIPIMA estatal de la provincia con la misión de garantizar semillas nacionales y capacitar sobre nuevas técnicas de cultivos in vitro. Yaremi Madero, en directo.